Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Es lunes 4 de diciembre y aquí estamos de vuelta una mañana y una semana más, dispuestos como siempre a llevarles el trabajo a casa. Pero, señores, lo primero es lo primero. Y hoy toca conocer el nuevo dato del paro del Ministerio de Empleo y noviembre no ha sido un buen mes ni para el empleo ni para la Seguridad Social. El paro registrado subió en 7.255 personas. Bueno, con este aumento, el número total de desempleados se sitúa ahora en 3.474.281 registrados en las oficinas de empleo. Bien, pues estas son las cifras y a partir de aquí tenemos 26 minutos para intentar mejorar las titulares del día. Bueno, y ya de paso también sobre contratación temporal, se estudia reducir el número de contratos que existen hasta el momento. Hoy, 4 de diciembre, esto es lo que hay. Nos corresponde o no, dependiendo de las causas del despido. Exactamente igual que si trabajásemos con contrato indefinido. Por fin de contrato o despido, sea cual sea su modalidad, nos tienen que pagar el finiquito y podremos pedir el paro si nos corresponde. Si no hay alguna por el patio tuitero, entren y cuenten que se aceptan propuestas y además estamos encantados de leerlas, ya lo saben. Ahora entran nuestras primeras ofertas del día, también estamos encantados de ofrecérselas. ...cidas ciudades como Las Vegas o Nueva York, que es algo así como venderles neveras a los esquimales. Bueno, pues esta empresa está en Puente Genil, ahora mismo tiene más de 600 trabajadores en plantilla y se pueden imaginar cómo están a estas horas de trabajo. Los cursos de formación que traemos hoy segurísimo que ocupan sus plazas a la voz de ya. El primero porque lleva compromiso de contratación y el segundo porque incluye una beca de 1.500 euros por alumno. Los dos son gratis total y si lo vuestro es la ciberseguridad o el turismo, yo que vosotros no me los perdería. Atentos. Para orientar y asesorar a todos los emprendedores, volvemos a contar un mes más y todos los que hagan falta con la colaboración de Antonio Sancho. Una emprendedora que yo sé que te va a gustar su proyecto porque es bastante novedoso, por lo menos en nuestra sección. Es Mariluz y nos llama desde Alicante. Mariluz, buenos días. Hola, buenos días. Adelante. Mariluz, cuéntanos qué es lo que quieres montar. Sí, mire, a ver, yo quería saber respecto a la lección de Madre de Día, ya que he estudiado Educación Infantil, el ciclo superior y una pedagogía específica, pero no pedagogía a la carrera, sino Montessori. Sí, 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 un método de enseñanza. Exacto. La Montessori con Waldorf, con Wild, con Pickler. 36 años, nos ha escrito desde Ávila, nos cuenta que es licenciado en Ciencias Ambientales y Máster en Seguridad Alimentaria, con experiencia como consultor alimentario, es autónomo y trabaja como camarero en un negocio familiar, pero quiere montar una consultoría, asesoría alimentaria para pymes y quiere centrar el negocio en el sector restauración y pequeñas industrias. Se nos pregunta qué trámites tiene que realizar, si podría compaginar las dos actividades de forma autónoma y legal en los dos sectores. Pues perfectamente, bueno, en Ciencias Ambientales y Máster en Seguridad Alimentaria. Exactamente, sí, sí, como veo, es asimilable a Ambientales, o bien, como otros profesionales relacionados con la hostelería y el comercio, necesariamente tiene que estar colegiado. Sí, una de las personas que... Por supuesto que sí, si ya eres autónomo, dices que estás pagando tu... Queda un minuto para la última consulta, la de María, que nos ha escrito desde Valencia, 55 años, trabaja en una cooperativa contratada en régimen general y está pensando en dejarlo para montar una furtería. Es propietaria de un terreno y le gustaría cultivar productos ecológicos, la tienda estaría en la parte baja de su casa. Cree que no llegaría a facturar 600 euros al mes, pero no sabe si tendría que darse de alta como autónoma o si podría gestionarlo bajo el régimen agrario. Pues ya lo decimos, que si no, el terreno esté adecuado. Y para que esté adecuado tiene que cumplir con dos premisas. Son, o bien, superar el periodo de este proyecto. Bueno, te lo va a contar también Alicia Benet de la Cámara de Valencia, 963 10 39 00. Recordamos datos del día, según el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el paro registrado en noviembre subió en 7.255 personas respecto al mes anterior. Con lo que ahora mismo el número total de desempleados registrados en las oficinas de empleo se sitúa en 3.474.281 personas. También sabemos que el número medio de afiliados a la seguridad social disminuyó en 12.773 ocupados. Y también un dato interesante desde mi punto de vista, el empleo temporal crece en España nueve veces más que el indefinido. Hablábamos de ese empleo al comienzo del programa y les preguntábamos, ¿cómo podemos cambiar esa tendencia? Tenemos muchos testimonios y muchas opiniones suyas, pero no nos da tiempo para nada más. Metan ustedes a nuestro Twitter y las leen y comparten. Nos vemos mañana a las nueve y media, les esperamos. Adiós. Gracias.